de la salud de la madre de su hijo Vasco Madueño. Jessica Madueño está atravesando por un cáncer y necesita ahora la ayuda de su hijo que el primero de diciembre hace justamente un concierto profundo de las medicinas y el tratamiento que su madre requiere. Guillermo Dávila se pronunció esta vez en redes sociales y dijo que estaba en contacto con Vasco Madueño, su hijo, para buscar la mejor forma de apoyar a su madre. Estoy haciendo esta comunicación con la única intención. Está claro que el señor Vasco Madueño, mi hijo y yo, estamos en conversaciones. Nosotros estamos tratando de llegar, de alguna manera poder colaborar con esta situación para que no sea tan difícil. Ya él ha adelantado algo, yo no sabía nada, finalmente me entero. Y bueno, aquí estamos unidos para empezar a emprender algo que le haga bien a su mamá. Podríamos decir, pero sería algo bien cliché, un poco tarde, ¿verdad? Creo que este chico necesitó hace muchos años de su apoyo, de su ayuda como padre. Pero bueno, ojalá que de alguna forma logren restablecer una relación padre-hijo que nunca tuvieron y que él reciba el apoyo de su padre porque él, este chico, es el único sostén, Vasco es el único sostén de su madre, Jessica. Y ahora está trabajando como mozo en un restaurante, está dictando clases de música y está dejando abandonados sueños porque tiene que luchar por darle los cuidados que su madre requiere. Una mujer que se pasó la vida entera cuidándolo, dándole protección, alimentándolo, educándolo y sacándolo adelante sin la compañía de un padre. Aprovechen este momento para agradecer los mensajes que me están dejando aquí, también por privado. Realmente estoy muy agradecido con su solidaridad, mueve bastante. Como ustedes ya saben, yo trabajo en la cafetería en la cual estoy muy feliz y también dicto clases de música. Sin embargo, no es suficiente para apoyar el tratamiento de mi madre. Por eso yo estoy organizando una presentación este primero de diciembre y van a participar bastantes artistas que se están sumando a la causa. Ese apoyo significa mucho para mí. Gracias por acompañarme en esta lucha. Hay varias personas que se han comunicado con nuestra producción después que nosotros emitiéramos el reportaje. Nosotros no vamos a, digamos, hacer intermediarios. Lo que estamos haciendo a las personas que nos llaman y que quieren colaborar con la causa de Vascoma Dueño es brindarles el teléfono directo de él para que se comuniquen directo con él. No quiero ningún tipo de malinterpretación ni tratar tampoco nosotros de ser intermediarios con ellos. Creo que eso, si el que quiere colaborar, tiene que hacerlo sin querer publicidad ni nada por el estilo. Sin que nosotros lo mencionemos en el programa o digamos que están colaborando. Todas aquellas personas e instituciones que llamaron a la producción se les ha dado el teléfono de Vasco para que directamente hablen con él y lo ayuden. Porque la ayuda tiene que ser así, de una forma desinteresada, solo porque lo quieres hacer de corazón. Un tema triste. Vasco Madueño, ¿se acuerdan? El hijo negado de Guillermo Dávila que tanto peleó y pataleó su madre, Jessica Madueño, para que su hijo fuera reconocido públicamente por Guillermo Dávila, el cantante y actor venezolano, como su padre. Al final, ellos, creo que Guillermo Dávila terminó a regañadientes aceptando a este hijo, pero la relación nunca pudieron estrecharla, nunca pudieron desarrollar reales lazos de padre e hijo. Ahora, lamentablemente, ellos están atravesando un drama personal y familiar. Ellos no se tienen más que el uno al otro. Esta vez, la madre de Vasco Madueño está muy mal, está padeciendo un cáncer que dice lo tuvo hace varios años y que le ha recrudecido. Él está organizando un evento benéfico porque se ha puesto a trabajar, ha dejado su carrera musical de lado, ha dejado todo lo que estaban haciendo en Lama, San Martín, donde ambos vivían, para venir a la capital y que su madre tenga acceso a un poco de cuidados de salud que los necesita. Él está haciendo una actividad, parece que va a juntar a otros cantantes y hacer un concierto a beneficio para seguirle dando apoyo económico a la deteriorada salud de su mamá. Vasco Madueño está pasando el momento más difícil de su vida, incluso superando el hecho de no ser reconocido por su padre, Guillermo Dávila. Porque hoy, su madre, Jessica Madueño, esa mujer que luchó porque su hijo lleva el apellido del cantante, está atravesando por el mayor de los males, el terrible cáncer. Pero ella, como buena luchadora, sigue bregando por su vida. A mí me diagnosticaron el cáncer hace cinco años y ha estado lento, ¿no? Y últimamente sí se puso un poco más agresivo, a pesar de que me estuve girando, pero no pude hacerme los tratamientos que debía hacer. No, intenté con el muérdago, pero duele dos meses nada más, recordemos que fue Jessica Madueño que siempre batalló por los derechos de su hijo, desde que anunció que Guillermo Dávila era el padre del pequeño. Su primera aparición fue para la cadena internacional Univisión en 2013, donde pedía justicia para que el cantante sea a cargo de Vasco, en ese entonces de 12 años. Que venga, que tiene a su hijo, que lo va a recibir con los brazos abiertos, que no le voy a hacer ningún tipo de problema. Incluso cuando Vasco creció y encaró a su padre mediáticamente, ya que siempre le dio la espalda, Jessica estuvo a su lado, dándole esa fuerza de madre que su hijo necesitaba. Y Guillermo es un viejo, o chino, con todas sus mañas, de pobre diablo. Vasco está completamente decepcionado. Entonces el médico mamá es un payaso. Tras tener un paso por televisión, Vasco y Jessica volvieron a la selva, a Lamas, en el departamento de San Martín, donde vivían en calma, pero el terrible cáncer, silencioso y calculador, rompió esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego de Vasco y su mamá. Estoy en 33 kilos y medio, estaba en 30. Me han dicho que tengo que hacer dieta completa, o sea, para subir de peso, si no, no pueden hacer ningún tipo de tratamiento. Vasco tiene 23 años y su madre 63. Ambos no pierden la fe y creen en los milagros, porque hace tres semanas las esperanzas de vida de Jessica eran mínimas. Pero en un momento a otro, todo cambió. Se complicó con otro problema, en realidad, otro problema de salud. Y tuvieron que operarme. Estuvieron operándome de esa operación. Hubo obstrucción intestinal. Cuando la iban a operar y los médicos pusieron los papeles para que yo autorice la cirugía, fue como sentir que su vida, esa gran responsabilidad, su vida está en mis manos. Y no sabía realmente si es que ese último abrazo que le di en la sala del hospital fuera el último. me dieron solamente 30% de posibilidades de salir con vida. Vasco ahora le dedica tiempo a su madre. Ella no tiene espacio para rencores. Por eso ahora, incluso se refiere de otra manera a su padre, Guillermo Dávila. No lo conozco. No tenemos una relación. Forma el sentido que mi vida se convirtió en un libro abierto. Fue un proceso complicado, no fue algo fácil. Él está perdonado, no hay ningún problema. La vida... La vida... La vida... es perfecta. Todos tenemos problemas. No puedo juzgarlo a él. Lo mismo pasa con su madre, que quiere aprovechar el tiempo al máximo. Por eso, no puede evitar llenar sus ojos de lágrimas cuando Vasco le canta con su guitarra. A pesar de que él le tuvo sus sueños de ser cantante para trabajar en una cafetería y poder llevar un ingreso para que a su madre no le falte nada, ahora Vasco busca sacar fondos con un evento donde volverá a los escenarios. Y quiero invitarlo porque próximamente voy a hacer una campaña, una presentación benéfica para la salud de mi madre, para su tratamiento que se va a llamar Sentimiento Peruano. Los espero y realmente estaré muy agradecido con su apoyo. Daremos dónde va a ser este concierto benéfico. Ellos han sufrido muchísimo a lo largo de su vida. La mamá de Vasco Madueño, Jessica Madueño, ha sido una mujer que desde que estuvo embarazada de Guillermo Dávila, pues no recibió apoyo del cantante y actor. Y cuando ya él tuvo 11, 12 años, ella decidió hacer público esto y pedirle al cantante que reconociera el hijo. Al final, creo que lo reconoció, no sé, ya no tenemos bien la información. Yo creo que él finalmente quiso, el actor y cantante, quiso reconocerlo, pero la relación creo que no estuvo en muy buenos términos. y ahora Jessica Madueño, su madre, necesita ayuda. Ella ha sido su gran soporte, ella ha sido la mujer que ha sacado adelante sola a este chico. Yo creo que por lo menos debería de recibir algo de apoyo Vasco Madueño de su padre, ¿no? Su padre biológico. Bueno, ojalá él está trabajando ahora en una cafetería en Surquillo, tratando de ganar algo para poder ayudar a su madre con lo costoso que es, ustedes saben, los tratamientos oncológicos. Nosotros tenemos